Hola, soy Paula, y lo decíamos en los adelantos, la Cátedra Abierta PYME 2017 inicia este sábado, el primero de 12 módulos que se va a llevar adelante durante todo el año. Para brindarnos todos los detalles estamos con Georgina Bustos, ella es la delegada del Ministerio de Industria y Comercio de la provincia. Gracias por estar acá, Georgina. Gracias por la invitación, May. ¿Qué buena propuesta esta para PYMES, para emprendedores? Sí, el día 8 largamos con la segunda edición de Cátedra Abierta PYME, que como bien vos decías, se van a llevar a cabo 12 módulos, que son mucho más profundizados. Esta Cátedra arrancó el año pasado, se vino trabajando con la anterior gestión, el año pasado en Río Cuartos hizo una prueba piloto de 4 módulos, y debido al éxito que tuvo, este año decidimos hacerlo extensivo, por eso se van a llevar a cabo 12 módulos. Es un trabajo conjunto que llevan adelante con docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí, se trabaja en conjunto con los docentes de la UNI, con el Centro de Cultura Emprendedora, y el Ministerio de Industria y Comercio, con la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa. Los ejes que van a abordar son muchísimos, son muchísimos y son interesantes justamente para quienes están iniciando en esta actividad, para quienes tienen ya algún camino recorrido, pero siempre están las dudas de por medio, cómo detectar un buen negocio, las oportunidades, flujo de fondos. Sí, la verdad que son 12 módulos profundizados, comercialización, oportunidades de negocio, aspectos legales, asociativismo, se brinda un abanico de módulos muy interesante para tanto los emprendedores como para las pymes, pero también está destinado al público en general, o sea, es abierto para todo aquel que se muestra interesado en poder participar o en poder capacitarse en estas cuestiones del emprendedurismo. Y es una actividad gratuita y que está todavía abierta la posibilidad de inscribirse. Sí, todavía estamos con las inscripciones abiertas, hay cupos limitados, llevamos 60 inscriptos en lo que va de las semanas, mañana vamos a volver a reforzar la invitación, así que bueno, las invitaciones ya están destinadas, ya están emitidas, se pueden inscribir en el link que se está publicitando junto con el flyer y si no, lo pueden hacer comunicándose vía teléfonicamente al Centro Cívico de Río Cuarto. Nosotros en el Zócalo estamos incluyendo los datos de comunicación, la dirección de Facebook, Twitter, el teléfono, para que por alguno de esos medios, quienes están interesados participen, aprovechen esta instancia de perfeccionamiento, que es gratuito, que está brindado por profesionales, y que sin duda significa una superación también, porque como vos decías, de alguna manera lo que se hizo el año pasado sirvió un poco para sentar las bases. Sí, sí sirvió muchísimo e incluso llegamos a 2.500 personas en toda la provincia, porque esta cátedra se llevó a cabo en Córdoba Capital, en Villa María y en San Francisco. Bueno, y nosotros también desde Río Cuarto, la idea es que podamos llegar no solamente a estas ciudades grandes, sino que se haga extensiva a toda la zona y región. Y esa experiencia sirve para, bueno, diagramar lo que tienen previsto para este 2017, que inicie el sábado y se piensa para hacer sábado por medio, me decías. Sí, cada 15 días serían dos sábados por mes, teniendo en cuenta, pero bueno, se ha tenido en cuenta lo que es el receso académico y también teniendo en cuenta las elecciones que se van a hacer acá en agosto y en octubre de este año. La idea es terminarlo en noviembre y se va a emitir también un certificado. Bien, bien. Entonces es un espacio más que aprovechable. Cátedra abierta, PYME 2017, para pymes, para emprendedores, para personas a las que les interesa el tema, que por allí no se animan porque creen que no tienen las herramientas para iniciar una actividad. Es una buena excusa esta de empezar a formarse, empezar a evacuar todas las dudas para animarse con ese proyecto que está ahí aletargado. Que está en marcha. Gracias y que tengan mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos. Muchas gracias. Les recordamos.